Ya estamos en Es Diario con el periodista y amigo Antonio Rossi. Antonio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Hugo. Pues aquí estamos. Menudo ajetreo hoy, menudo ajetreo hoy. Pedazo, pedazo de día hoy, ¿eh? Y como tú bien decías por redes sociales, esta, la que estamos viendo en pantalla, no es la portada del año, es la portada de los años, ¿no? En plural, de muchos años, un portadón. Pues sí, fíjate, hablando hoy con Sandra Ladro, que es la directora de la agencia que ha realizado el reportaje, enhorabuena desde aquí, a G3, le estaba preguntando si ella creía, aparte de evidentemente el año, la década, yo creo que es una de las cinco portadas más importantes de la revista Ola que quedarán para los anales. Pero sobre todo por las connotaciones, me refiero. Hay muchos famosos, mucha gente conocida que ha acudido a la gestación subrogada, uno de los debates que se ha montado ahora, pero yo creo que es que se unen muchas cosas. La maternidad ardía a los 68 años, que es, para mí es el gran debate. Y luego, evidentemente, la situación emocional en la que estaba Ana Obregón y lo que implica para ella tener, ser de nuevo madre, habiendo sufrido lo que ha sufrido. Exacto. Para empezar, el tema de la gestación subrogada, aquí en España, por ejemplo, es ilegal. En Estados Unidos, en Miami, concretamente, donde ella tuvo a su hijo, sí que es legal. Aquí se abrió un debate. Claro, de hecho, incluso hasta Irine Montero, ministra de Igualdad, criticó, dijo que esto es una forma de discriminar a las mujeres en la gestación subrogada. Yo te digo, como liberal, yo estoy a favor de la gestación subrogada. Yo estoy a favor de la gestación subrogada desde hace muchísimo tiempo. Además, me toca muy cerca también. Mi sobrina es fruto de la gestación subrogada. Es una niña con muchísimo amor, que no quepa duda. Y las declaraciones de Irine Montero solo demuestran el desconocimiento y el sectarismo. Porque esto de aprovecharse de la situación socioeconómica, de la casi pobreza de la gestante, es no tener absolutamente ni idea de cómo es la gestación subrogada en Estados Unidos. Es verdad que ha habido casos muy concretos, a lo mejor en Ucrania, en otros países del este, pero estamos hablando de Estados Unidos, por ejemplo, que es donde ha acudido Ana al estado de Florida. Pero en cualquier estado de Estados Unidos donde está permitido, la legislación es muy garantista. La madre tiene que pasar, la gestante, tiene que pasar unos controles igual, y sobre todo garantes, ¿sabes? Unos controles no se le puede permitir que el dinero sea necesario para sobrevivir. Tiene que tener unos ingresos, tiene que haber sido madre antes. Y aparte de todo esto lo avala un juez, que es la razón, en el fondo, por la que la gente casi siempre acude a Estados Unidos. Porque la garantía que te da hace que España, como Estado, como gobierno, no le quede más remedio que comerse lo que dice la justicia americana. Porque ya es firme. Hubo una resolución en el 2010, en el 2019 se hizo firme, y no se cuestiona. Por lo tanto, esa niña viene con pasaporte español. He escuchado a una señora en Antena 3 y en Televisión Española que se dice que es especialista, una rubia, no sé, una tal María Luisa, que nada más que hacía decir barbaridades, que si aquí tenía que buscar la filiación después y pasar un tiempo. Nada de nada. La niña viene con pasaporte español y si no fueran a Obregón, nadie sabría que ha acudido a la gestación subrogada. Es decir, es que no hay ningún rastro. Esto no es una madre adoptiva, donde al final hay un expediente y tienes además ese apellido feo de madre adoptiva, porque la madre es otra. No. En Estados Unidos y en estas cosas, la gestante no es la madre. La madre no es la que pare. La madre es otra o el padre es otro. Y además no hay vinculación genética entre la gestante y el niño. Entonces, bueno, ha ido al país más garantista. Evidentemente también es el más caro. Es verdad que es el más caro, porque las personas que acuden tienen que pagar todo el proceso, toda la sanidad, todo el día a día de esta gestante. Incluso si la gestante tiene que solicitar una baja, ya sabes que en Estados Unidos no hay baja, tiene que ausentarse del trabajo, las personas que acuden a la gestación subrogada tienen que tener capacidad económica para poder afrontar todo el dinero que ella deja de ganar, porque no puede haber una merma económica por haber sido gestante. Es decir, que es un proceso largo, que evidentemente Ana no lo ha hecho de la noche a la mañana. Esto está, sabes, son muchos años, porque puede ser que ha sido la primera vez o la segunda. Es decir, que puedes tener la suerte de que la fecundación de frutos y llega a término a la primera, pero puede ser que suerte no. No es el orto, no, sabes, no arraigue el óvulo y el esperma, la fecundación, entonces el embrión. Entonces, bueno, pero bueno, es lo más impactante. Por eso digo que se unen muchos casos, porque ha habido muchos famosos que han acudido a la gestación subrogada y no ha pasado esto. Exacto. Otra de las imágenes que también se está comentando mucho es ella en silla de ruedas con el bebé en brazos. ¿Por qué en silla de ruedas? ¿Por qué salió en silla de ruedas? Pues mira, esto es de nuevo otro desconocimiento absoluto que la gente se dedica, evidentemente, a opinar, como pasa muchas veces, sin saber. Sin saber, sin saber. Claro, entonces los requisitos de los hospitales, el protocolo hospitalario, obliga a que todas las madres que han dado luz, o las madres que tienen un hijo, como el caso de Ana Nobregón, madre que tiene un hijo en ese hospital, es responsabilidad del hospital velar porque la salida de esa madre y ese niño sea la más adecuada posible y no haya ningún tipo de inconveniente. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos, es más, fíjate, la mayoría de las veces, según el hospital, pero la mayoría de hospitales chequean incluso cómo ese niño está sentado en el coche y chequean que el cinturón está dispuesto, que la sillita sea la correcta, porque en Estados Unidos te arriesgas a una demanda millonaria si se cae andando por las instalaciones del hospital y puede responsabilizar al hospital porque la loseta estaba mal puesta. Porque si a la salida del hospital tiene un problema en el coche y puede responsabilidad de que nadie le había informado que al niño había que sentarlo en una sillita homologada de tal manera y ella lo llevaba en brazos, ¿sabes? Entonces, es protocolo hospitalario. Es tal y como... Anda, que nos surgieron teorías. Lo marca el protocolo, es que no es deseo de Ana Nobregón, es obligación del hospital velar por la madre y por el niño. Y otro de los temas que también ha suscitado mucho debate, tú lo comentabas antes, Antonio, es el tema de la edad, ¿no? De hecho, ponían el típico ejemplo, cuando su hijo esté haciendo la comunión, pues ella tendrá cercano a los 80 años. ¿Cómo valoras tú el tema de la edad? A mí la edad es algo que, bueno, pues oye, es un tema evidentemente importante en este asunto, pero si la mujer se siente con vitalidad, hay gente con 75, 80 años que está muy bien. Mi abuela tiene casi 80 años, está muy bien. Y seguro que ha criado niños, que nadie habla de la crianza de los abuelos. Nadie la puso niña cuando los abuelos crían a niños, ¿no? Entonces, es verdad que para mí ese es el debate. El debate. El debate y el que le pone la guinda a toda esta historia. A mí lo que me sorprende es que volvemos, cuando Papuchi es padre con casi 80, cuando Julio Iglesias, cuando cualquier otro es padre con 60 y pico, nadie dice nada, lo dicen con las mujeres. Entonces, menos feminismo y más realidad, ¿sabes? Creo que efectivamente este niño tendrá 10 años y su madre tiene 80. Eso es su realidad. Y no es la edad ideal, porque no la es, para ser madre y para estar al cargo de un niño de 10 años. Pero tampoco te asegura nadie que teniendo 30, mañana con 31, tengas una enfermedad. Por lo tanto, es una cuestión que este niño va a estar bien cuidado, que no le va a hacer... Y los recursos que tiene Ana Obregón le puede dar un bienestar que quizás muchas madres, yo qué sé, con 30 años, pues no le pueden dar el bienestar, por desgracia, que sí que le puede dar Ana Obregón, ¿no? Es decir, entonces también hay que valorar todo, el nivel de recursos que tiene, la capacidad que tiene para poder criarlo, etcétera, ¿no? Pues un ejemplo en la tele, sobre esto de la edad, efectivamente, para mí la edad es un hándicap real. Sí, bien, bien, bien. Pero cuando hablamos de las maternidades post-mortem, cuando un matrimonio está en un proceso, por ejemplo, por ponerte un ejemplo de fecundación in vitro, él sufre o tiene una enfermedad incurable y quiere que su mujer siga con el proceso, incluso habiendo fallecido, estamos en las mismas, ¿no? Que para este niño, por tener una madre más joven, es menos cuestionable porque su padre lo decidió, aquí estamos iguales, una madre que ha decidido tener... Es que, me refiero, entramos en un montón de matices... Claro, un argumento interesante que sí que he escuchado es que, claro, aquí en España, en España, para poder adoptar tienes que como máximo tener unos 40 años de diferencia con respecto a tu hijo que adaptes, es decir, ese es el máximo, ¿no? Claro, aquí en este caso, pues hay más de 40 años de diferencia. Entonces, claro, también ponen ese argumento. El límite máximo para adoptar es 40 años de diferencia con respecto al hijo aquí en España. Pero bueno, es un argumento más que ponen. Bueno, ese es lo que marca aquí la ley. Es verdad que, por ejemplo, las agencias o las clínicas que se encargan de gestación subrogada en Estados Unidos, hay algunas que para dar cuenta, 52, 53, no quieren que hagas gestación con ellos. O si la pareja suma más de 110, no quieren que hagas gestación con ellos. Pero no hay edad, esto no es un proceso de adopción. Esto es un proceso de fertilidad, por decirlo mal, o de fertilidad, creo que podríamos decir. Es un proceso absolutamente diferente. No hay edad, no hay edad. Ahora bien, pues que cada uno evalúe si considera o no que con 68 años se puede ser madre. Unos dirán que sí, otros dirán que no. Pero, escúchame, pero es decisión de la personalidad. Exacto. Y lo que, mira... Esa niña viene con toda la reglamentación correcta, con toda su documentación correcta. No ha hecho nada fuera de la ley. Fíjate que es sorprendente, Antonio, que todos estos que defienden mucho la libertad, la libertad de cada persona, de cada mujer, que son tan feministas, pues son los primeros en que impiden que una técnica como es la gestación subrogada para que una madre que por vías naturales o, digamos, del todo naturales, pues no puede tener ese hijo, pues pueda así que tenerlo. Y, desde luego, si una mujer quiere, de forma voluntaria, pues acceder a ello, ¿por qué se le va a impedir y prohibir? Yo creo que ese también es el debate. ¿Por qué en España está prohibida la gestación subrogada? ¿Y por qué tenemos un gobierno de España o tantas otras personas que dicen que esto es discriminación, que es abuso hacia la mujer? Es decir, pero si una mujer quiere, de forma voluntaria, acceder a ello, ¿pero por qué no va a poder hacerlo? Los locos son tan feministas. Porque está la cuestión económica. Está la cuestión de que nadie cree que, de forma altruista, pases por un proceso de dos meses de embarazo con todo lo que implica para el campo nacional y todo lo que implica para la mujer. Entonces, el debate está ahí. Es decir, yo entiendo las torturas. Lo que no entiendo es que criminalicen a la mujer porque es legal. Bueno, pues no es legal en España, ¿vale? No es legal en España, pero a mí no me criminalices por hacerlo legal en muchos otros sitios donde es. Entonces, es que hay cosas que son aberraciones en Irak, en Irán, y nadie dice nada. Exacto. Y para concluir, Antonio, hay otra teoría que está surgiendo por redes sociales, por Twitter, que no se sabe si es cierta o no es cierta, que dice que el esperma que usó para la fecundación es el del hijo, fallecido por desgracia, de Ana Obregón. No sé hasta qué punto esto es todo. Creo que es rizar el rizo y, además, esto sí que pertenece a la intimidad de Ana y a la intimidad del menor y esto es ya, sabes, entrar en una especulación que para mí ya directamente no procede. ¿Sabes lo que te digo? Es que al final gana de buscar lo que no hay. Aquí la realidad es que Ana es feliz, ha hecho una cosa que la ha hecho de forma garantista y bajo la legalidad americana y nadie le puede rechistar. Y ya le tocaba ser feliz, porque verdaderamente fue una desgracia lo de su hijo y ya le tocaba ser feliz a Ana Obregón. Las cosas como son. Exactamente. Y ya le tocaba ser feliz. Lo ha puesto un mensaje en el que llega una luz a su oscuridad. Así que me alegro, porque se lo merece. Se merece ser feliz, que es lo importante. Antonio Rossi, periodista. Un placer como siempre enorme. Chao. Un abrazo grande. Chao.